Vamos ahora con la lección 2 del módulo 3 y hablaremos ahora ya sí de la acogida y la detección. Bien, las actitudes terapéuticas, primero hablaremos de esto que es también muy importante, las actitudes terapéuticas fundamentales que se han demostrado desde el primer momento, aunque algunas sean muy evidentes, esto hay que decirlo, empatía, escucha activa, evitar en todo momento actitudes demasiado directivas, que antes ya hemos apuntado un poco en la intervención en crisis, que sugieran jerarquía en la relación terapéutica, esto sobre todo con las mujeres que proceden de situaciones en las que han sido sistemáticamente minimizadas y su autoestima muy deteriorada, muy atacada, pues el espacio terapéutico debe justamente promover que haya una relación de simetría, de igualdad y que su voz y sus necesidades y sus opiniones y sus deseos tengan mucha importancia y de alguna forma conduzcan un poco el proceso. Apoyo incondicional, por supuesto, ausencia de juicios y etiquetas, incluidos los comentarios culpabilizadores que estamos repitiendo todo el tiempo, pero es que esto hay que introducirlo, hay que grabarlo a fuego y crear un clima de acogida. ¿Objetivos de la intervención terapéutica? Pues bueno, a ver, el más importante que lo he puesto al final, pero considero que al final es el resumen de todo, recuperar el control de la vida. Son personas que en su mayoría han perdido parcial o a veces casi totalmente el control o la sensación de control sobre su vida. Inicialmente, por supuesto, hay que evaluar el riesgo real o potencial que sigue corriendo la víctima. Después habrá que ir revaluando a lo largo del proceso. En el material complementario tenéis adjuntos un par de documentos, uno con una entrevista, un modelo de entrevista estructurada justamente para hacer en esta fase de acogida y detección, una entrevista estructurada muy exhaustiva y hay que ir recorriendo, y es muy importante hacerlo así, recorrer con todas las preguntas, todas las áreas de maltrato, posible maltrato o violencia, para hacer una buena detección. Y después, algunos instrumentos de medida, hay un cuadro con el que os propongo algunos instrumentos de medida para detectar distintos asuntos relacionados con las consecuencias psicológicas y con el grado de maltrato. Tomar conciencia de la situación como objetivo muy importante también y casi uno de los primeros requisitos para poder avanzar en la terapia, disolver la adherencia de la que ya hemos hablado bastante, reparar el daño psicológico producido por la experiencia traumática y reconstituir las capacidades de afrontamiento, de toma de decisiones y de resolución de problemas, que todo ello es lo que va a ir haciendo que se recupere este control de la vida personal. Para la valoración clínica de la mujer víctima de violencia de género, se recomienda tener en cuenta, bueno, hay una autora, Datón, que ha hecho también un trabajo muy importante y en algún momento creo que también hemos citado alguna de sus propuestas o análisis, recomienda tener en cuenta estos tres elementos. El tipo y patrón de la violencia, abuso y control ejercido, porque eso también va a dar cuenta mucho de la sintomatología y de las consecuencias del maltrato. Por lo tanto, hay que hacer una descripción de los actos de violencia, una recogida de datos, como hemos dicho, del contexto en el que ha ocurrido, del sentido que tiene esto para la mujer, esto es muy importante también. Y es importante porque algunas de las conductas aparentemente no violentas, ojo con esto, algunas de las conductas aparentemente no violentas, ciertas frases, ciertos tonos de voz, ciertos comportamientos del agresor, pueden ser vividas por la mujer con tanta o más ansiedad que la propia conducta violenta por haberse asociado a esta repetidamente. Es decir, a veces ocurre que antes de producirse la agresión física, hay como un antecedente, unos antecedentes como unos preliminares que al final la víctima ya va conociendo, le cambia el tono de voz, suele parpadear de determinada manera, suele ponerse los ojos así, el rictus de la cara le cambia. Hay cosas que ya, claro, la víctima se vuelve una experta en detección de indicios de la violencia, del estallido de violencia. Entonces a veces solo con que oiga ese tono de voz o solo con que vea el cambio de rictus de la cara del agresor, ya todos los síntomas del trauma, todos los síntomas del miedo a la agresión aparecen, incluso como si hubiera habido agresión. O sea, para la víctima es vivido con la misma intensidad. El otro elemento son los efectos psicológicos del maltrato de los que ya hemos hablado. No vamos a entrar a repetir demasiado, pero bueno, hay que evaluar los miedos, ansiedad, tristeza, depresión, todos estos cuadros, consumo de sustancias. Los cambios cognitivos, pues qué atribuciones, qué expectativas han cambiado. A veces ha habido condiciones que se han deteriorado, atribuciones distorsionadas, que se van distorsionando a medida que el maltrato avanza, dificultades en las relaciones con personas distintas al agresor. Bueno, es importante partir de la base de considerar, al menos inicialmente, todas las respuestas como posibles consecuencias de las agresiones vividas. Porque claro, al principio no sabemos de las respuestas que da la víctima y de los síntomas que presenta, cuáles tienen relación más directa y cuáles no. Entonces, la única manera de no pasar nada por alto es, como hipótesis, considerar que todo puede ser consecuencia del maltrato. Y luego ya, a lo largo del proceso terapéutico, se puede ir haciendo una criba, ir distinguiendo. Y ahora inicialmente, esto como hipótesis de arranque, esto es lo que se recomienda. Allo permitirá superar estos prejuicios típicos que en el pasado se producían al trabajar con mujeres maltratadas, considerar que la psicopatología que presenta la persona es previa a la violencia de género, al abuso o incluso el origen de esta. Para hacer una buena detección, es importante también utilizar test, entrevistas estructuradas que antes os he comentado, o semiestructuradas, que ayuden a hacer un buen diagnóstico. Y por último, el tercer grupo de elementos a tener en cuenta, según esta propuesta, son las estrategias que las mujeres maltratadas han puesto en marcha para sobrevivir. Esto también es muy importante. Ellas a veces se sorprenden cuando se les señala que algunas de las cosas que consideraban como dificultad o como un déficit han sido respuestas de supervivencia, en que realmente había una acción. No solo las estrategias activas, digo entre comillas, son consideradas afrontamiento. A veces una estrategia supuestamente pasiva o evitativa, que parece que la persona no esté haciendo nada, que esté ahí sometida, a lo mejor es una reacción, insisto, que a lo mejor es una reacción defensiva. Antiguamente esto se ha considerado reneamente como masoquismo. De hecho hay teorías psicológicas del pasado que hablaban del masoquismo de la mujer maltratada. Fijaros si hemos evolucionado. Bien, en realidad por eso hay que señalar que estas son estrategias y que implican también e indican una capacidad de la persona para sobrevivir. Cuando se señala eso desde el aspecto constructivo también, claro, la mujer que se siente que está en contacto con su incapacidad y con su déficit todo el tiempo y con la culpa de estar en esa relación, bueno, pues también puede respirar un poco y sentir que también ha podido poner en marcha cosas útiles y que también es capaz. Por último, los factores moduladores. La respuesta institucional, las creencias previas a las mujeres sobre la violencia, las relaciones de pareja, sobre los roles de género, los recursos materiales con que se cuenta, el apoyo social disponible, la presencia de estresores adicionales, todo esto que ya hemos ido viendo es un poquito también repetir, pero bueno, aquí tenemos que considerarlo dentro de este bloque de factores moduladores como algo a evaluar, deben ser valorados y bueno, pues es muy importante también tener en cuenta, tenerlos en cuenta y saber que, bueno, que son aquellos aspectos, cuáles son aquellos aspectos, perdón, en los cuales va a ser necesario incidir, por eso los factores moduladores también es muy importante evaluarlos. ¡Gracias!